Y esa es la historia de nuestro amigo Carlitos, el holgazán Al señor de los sirenos, espero un día ver Para que me haga milagros, ya sin tener mucha fe Me pusieron el flojo y no sé ni por qué No pierdo la esperanza que llevan diamantes y los juntaré Pa' tener mucha lana, comprar buena cama y descansaré Si el señor me dijera que quieres de urgencia Yo le contestaría, solo una residencia Si el señor me dijera, y para tomar Te diría que el agua está contaminada y me puede enfermar Mejor que me dé whisky, un so negro, un ginebra y también un coñac Si el señor me dijera, que quieres hijito Yo le contestaría, un carro bonito Si el señor me dijera, y para comer Te diría algo bueno, pues soy delicado y de muy buen comer Le diría que pollo, carnita de puerco y un caldo de res Y así paso los días, nada más implorando Al señor que me ayude, con trabajos no alcanzo Y si el señor me ayuda, yo le agradeceré Si le busco una novia, que sea huerfanita Las suegras, ni ver Que tenga mucha plata, no dé mucha lata Y si me casaré Y las suegras, hasta nunca Se va y se va